Haciendo historia en beneficio de todos. Para mí es un orgullo llamarle amiga, aliada, distinguida poblana adoptiva. Una mujer de carácter firme, pero sensible, que inspira y convence. Es un enorme honor tener con nosotros a esta gran mujer. Una mujer de principios y valores, que será la primera coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación para nuestro amado México. Ella es la persona ideal para lograr la continuidad verdadera de la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero con un énfasis muy especial, con énfasis de mujer. Bienvenida a Puebla, doctora Carlos Semón.